Buenos días, mi nombre es Denny Marcelo Montenar-Ranger, titular de la Seguridad 27.328.771, estudiante de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy vengo a realizar un video basado en la práctica número 9 realizada en nuestra institución. Sin más preámbulos, vamos a lo que es el contenido de dicha práctica. El día de hoy vengo a hablarles sobre la práctica número 9 realizada en nuestro laboratorio. El objetivo principal de esta práctica es demostrar la influencia de la acción combinada entre un esfuerzo de tensión y un medio corrosivo en la formación de grietas. Vamos a comenzar nombrando lo que serían los instrumentos y materiales ampliar para la realización de dicha práctica. Entre los instrumentos y materiales tenemos como primero una pinza de acero inoxidable, necesitamos agua destilada, una cuchara, un cilindro graduado de 25 mililitros, un cilindro graduado de 50 mililitros, un vaso precipitado de 100 mililitros, una varilla quitadora de vidrio, una probeta deformada, una probeta sin deformar, cloruro de sodio, una balanza digital, vidrio de reloj, una campana y nuestra plancha. Pasemos a los pasos realizados para realizar dicha práctica. Primero se procede a preparar la solución de 20 mililitros de cloruro de sodio al 10%, entonces se procede a verter 20 mililitros de agua destilada en el cilindro graduado para así luego diluirlo con los 2 gramos de cloruro de sodio y así obtener la solución de 20 mililitros de cloruro de sodio al 10%, pero se procede a pesar 2 gramos de cloruro de sodio para obtener la solución requerida en la que se someterán las probetas de forma sumergida. En esta solución vamos a sumergir la probeta deformada dentro de esta solución durante unos 10 minutos. Mientras esta se calienta, luego se procede a verter 20 mililitros de agua destilada en un vaso precipitado para luego agregar 2 gramos de cloruro de sodio. Se agita la solución y así obtenemos la solución de 20 mililitros de gramos de sodio al 10%, luego de esto se procede a verter 5 mililitros de ácido clorhídrico en nuestro cilindro graduado para utilizarlo como acidificador en la solución que ya antes mencioné. Luego de esto procedemos a verter 5 mililitros de ácido clorhídrico en la solución de cloruro de sodio al 10% para hacer un efecto de acidificación y luego sumergir la probeta deformada. Después de este paso, luego se procederá a calentar esta solución durante 10 minutos, la solución que antes mencioné, para así luego sumergir la probeta deformada. Una vez que ya esté hervida la solución, procederemos a sumergir la probeta deformada durante 10 minutos más. Luego de haber pasado los 10 minutos, se procede a retirar la probeta de la solución para luego realizarle un montaje metalográfico a ambas probetas y así observar el resultado que nos den cada una. Luego de esto se procederá a colocar los 15 mililitros de resina en el cilindro graduado y luego se vierten 4 mililitros de lo que es el catalizador en el otro cilindro graduado. Después vierten los 15 mililitros de resina en nuestro vaso precipitado para luego mezclarlo con los 4 mililitros de catalizador. Y luego procedemos a verter la mezcla en el molde con las probetas dentro de él, para luego dejarlas reposar por 24 horas, para que éste se solidifique y se proceda a realizar el lijado y pulido de éstas. Una vez que se encuentren solidificadas las probetas en el molde, se procede a lijar la parte inferior, que es donde se encuentran y pulir dicha zona y realizar así el respectivo ataque químico para así lograr el resultado en el microscopio. El resultado que logramos obtener y que podemos observar fue el siguiente. En la probeta sin deformar, como podemos ver, como podemos notar, que en dicha microestructura se nota que con claridad la estructura de la pieza es simple y sin ningún tipo de alteración de la práctica utilizada, ya que al ser sin deformar no posee ningún esfuerzo de tensión sobre ella, por lo que no presentó ningún tipo de agritamiento. En el resultado gráfico presentado de la probeta de deformada, se pueden ver claramente la microestructura de la pieza luego de ser atacada, como pueden observar aquí en la imagen. Y además de esto, se logra ver que en ella se presentó anteriormente un esfuerzo y el cual creó zonas localizadas activas, las cuales son químicamente muy activas y que causan fisuras. Al momento de realizarles un esfuerzo o de que estas generen algún tipo de tensión, esto generará grietas, que son gracias, esto se hace gracias al fenómeno de la corrosión. En cuanto a la observación de los granos, podemos observar que la formación que presentó de los granos es una formación intergranular, afectando así la microestructura del material. Por lo que se tiene que tomar en cuenta que dicho material puede llegar a fallar en caso de ser usado. Entonces, como conclusión, podría decir que se cumplió con el objetivo de dicha práctica, ya que dicho objetivo era demostrar la corrosión intergranular y su efecto sobre las propiedades mecánicas en los aceros mediante la realización de los procedimientos experimentales que fueron realizados anteriormente. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.